La imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será quemada en Tegucigalpa la última noche del 2018. En la representación, el presidente lleva una pistola en la mano. Está subido en un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, en posición vigilante para impedir el ingreso de migrantes. Esta y otras figuras han sido elaboradas por los empleados de un taller de tapicería. El deseo general es recibir 2019 con la esperanza de que el nuevo año traiga bienestar para los hondureños. De la quema tampoco escapará el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno ha sido salpicado por denuncias de delitos de corrupción. Los hondureños cierran 2018 con mucho entusiasmo navideño, aunque golpeados por una difícil situación económica en el país.